Yo estoy tan sorprendido, pero, o sea, conmigo no tienes... Si quiere, vámonos para el centro del CTI de la Fiscalía y allá hablamos personalmente, yo mando a buscar mi abogado. Usted tiene el derecho de nombrar un abogado. No, no, claro, claro, claro. Si usted no tiene el estado de celulacina, desde este momento usted queda privado de la libertad. Tiene derecho a hacer una llamada. Compañero, usted tiene... ¿Puede celular? ¿Celular no tiene usted? Sí. Permítame celular. ¿Quiere que el celular se queda acá? No, pero págselo a él. ¿Es que el celular no es mío? Seguimos, sí. ¿Es que el celular no es mío? Por eso, pero él lo tiene. Un operativo del CTI de la Fiscalía terminó con la captura del alcalde del municipio del Paso Cesar, Hidalfo Rafael de la Cruz Ortiz, y su esposa Neiru, Diurbis Murgas Fuentes. Ambos son investigados por presuntamente corromper y presionar a los electores para favorecer a un integrante de su familia que aspira a la alcaldía de dicho municipio. Las evidencias materiales probatorias recogidas por el fiscal de conocimiento indican que el alcalde habría despedido a cuatro de sus funcionarios por no apoyar al candidato de su elección. También se afirma que trasladó empleados, negoció votos a cambio de la vinculación laboral y advirtió a contratistas de que no renovarían algunos convenios si no apoyaban en las votaciones a su tío. Asimismo, se cuenta con pruebas de presuntos ofrecimientos de más de dos millones de pesos por la compra de votos. Y darle gracias a Dios por todo esto, de igual forma nos están inculcando unos delitos que los cuales no conocemos todavía. Esto no es más que un ataque político. ¿Administración pública o otro delito? No. ¿Otro delito? Creo que participación en política, no sé algo. Sí, doctor. En el desarrollo de la investigación se estableció que la señora Murga Fuentes presuntamente elaboró un sondeo de votantes en el hospital del municipio, de tal manera que quien no favoreciera sus intereses en las elecciones podría perder su cargo. Otra de las modalidades correspondió a la vinculación y desvinculación de adultos mayores a un programa social. Los investigadores tienen documentadas algunas reuniones en las que advertía a sus contratistas de la entidad que debían apoyar a su candidato e incluso denunciaron que fueron obligados a hacer trabajo político so pena de ser despedidos. Los capturados fueron presentados en las próximas horas ante el juez de control de garantías en el departamento del Cesar. La Fiscalía imputó cargos por los delitos de corrupción al sufragante y constreñimiento del sufragante. Está por los delitos de constreñimiento del sufragante agravado en concierto heterogéneo y sucesivo con el juicio de corrupción al sufragante. Saúl Mindiola es una persona que quiere el municipio de Pueblo Bello, me duele lo que pasa por Pueblo Bello y ya cansado de toda la politiquería que se ha venido desarrollando a lo largo de todo este tiempo asumo con responsabilidad un proyecto que se denomina Todos Somos Pueblo Bello en donde queremos efectivamente que podamos transformar Pueblo Bello desde la misma forma de hacer una campaña política y es un escenario en donde absolutamente todos tenemos las posibilidades de construir conjuntamente el Pueblo Bello que queremos todos.